Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal fácil y delicioso. Hoy prepararemos un delicioso pastel de tres leches con berries que no te puedes perder. Esto es lo que vamos a estar utilizando. Recuerda que en la caja de información te dejaré la lista de todos los ingredientes que necesitarás. Muchas veces me pregunté qué tal saldría el pastel de tres leches utilizando la mezcla para pastel de caja, hasta que me animé a hacerlo y me sorprendió lo bien que sabe y el tiempo que ahorro. Así que empecemos preparando la mezcla del pan siguiendo las instrucciones del empaque. Colocamos en nuestra batidora la harina, la taza de agua, la media taza de aceite vegetal y los tres huevos. Ya que esté todo muy bien mezclado, lo vamos a colocar en un molde engrasado y enharinado y lo colocaremos en el horno a 350 grados Fahrenheit durante 30 minutos aproximadamente. Cuando ya esté horneado nuestro pan, lo vamos a sacar del horno y lo pondremos a enfriar. Y cuando ya esté frío, empezaremos a preparar nuestra mezcla de tres leches, la leche condensada, la leche evaporada y la media crema. Y lo vamos a mezclar todo muy bien para que se incorporen todos los ingredientes. Luego vamos a preparar nuestra crema batida. Si te das cuenta, el bowl de mi batidora está muy frío. Así que aquí te daré un tip para que tu crema batida te quede con la consistencia deseada. Diez minutos antes de empezar a preparar la crema, coloca en el freezer o congelador el bowl junto con su batidor y la crema para que todo esté muy frío. Y esto ayudará a que la crema se bata muy bien y nos quede con la consistencia deseada. Esta cajita de medio litro de crema a mí me alcanza perfectamente para hacer una caja de pastel. Cuando el batidor empiece a dejar marcas, pondremos dos cucharadas de azúcar. Si gustas, puedes ponerle un poco más. Es importante que no lo batas de más, porque si no se nos volverá como mantequilla y no queremos eso. Yo solo la batiré por tres minutos. Esta es la consistencia que buscamos para nuestra crema batida. Ahora vamos a cortar nuestro pan. Primero voy a emparejar un poco encima. Y esta parte ya no la utilizaremos. Después voy a partirlo por la mitad, tratando de cortar lo más recto posible. Luego reservaremos la parte de arriba y la de abajo la colocamos en nuestro molde. Ahora vamos a empezar a hacerle agujeritos con un tenedor para que la leche entre en todo nuestro pan. Y vamos a colocar la mitad de nuestra mezcla de leche. Ahora colocaremos la mitad de nuestra crema batida. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Luego vamos a colocar la mitad de nuestra fruta, las frambuesas, los arándanos y las fresas, reservando el resto para decorar. Ahora vamos a colocar la otra parte del pan y vamos a repetir el mismo procedimiento, le hacemos agujeritos con el tenedor y luego colocamos el resto de la leche. Luego vamos a colocar el resto de nuestra crema batida, esparciéndola muy bien para que quede todo muy bien cubierto. No nos tiene que quedar perfecto porque luego lo cubriremos con la fruta. Por último vamos a decorar nuestro pastel con el resto de nuestras berries, decorándolo a nuestro gusto. Te recomiendo que lo dejes reposar durante toda la noche en el refrigerador, así tendrá una mejor consistencia y todos los sabores se integrarán mucho mejor. Y así es como queda este delicioso pastel de tres leches con berries preparado con mezcla para pastel de caja. Espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.